La consejera de Cultura Simichocrón ha informado esta mañana de que los directores Manuel Gutiérrez Aragón y Pablo Berger estarán en la charla que se celebrará el sábado en el Teatro Cursal. Estos realizadores estarán acompañados por los intérpretes Raúl Arevalo, Natalia de Molina y Carmelo Gómez. Este listado de famosos lo completarán Maribel Verdú y Ángela Molina, ganadoras del premio Ciudad de Melilla. No solamente actores y actrices sino directores de cine y ahora hablará también Moisés pero vamos a tener a Carmelo Gómez, a Manuel Gutiérrez Aragón, a Pablo Berger, a Raúl Arevalo, Natalia de Molina y estamos cerrando también algunas invitaciones que hemos hecho que nos la irán cerrando durante esta semana. De otra parte la titular del área ha recordado que el miércoles los interesados podrán disfrutar de una mesa redonda con algunos autores del libro La Vida Ahora, una publicación que gira en torno al ámbito audiovisual. Como novedad Chocrón ha subrayado que el eje vertebrador de esta historia será Melilla. Decir que el miércoles sí vamos a presentar el libro La Vida Ahora, que vuelvo a hacer hincapié en que La Vida Ahora, el libro de esta séptima semana, es muy importante para la ciudad de Melilla porque la protagonista, la reina, va a ser Melilla. Todas las acciones que se van a recorrer en las ocho historias tiene como sede la ciudad de Melilla, con lo cual es un libro hecho para Melilla. Es una idea que tuvimos entre Miguel Ángel Oeste, que sabéis que es el coordinador de todo lo que es la edición de los libros que se han hecho hasta ahora, lo cual se lo agradezco y eso será el miércoles a siete y media aquí en esta sala. Por último, la consejera ha aprovechado la oportunidad para invitar a la población a esta iniciativa, ya que el objetivo de esta cita es acercar el séptimo arte a todos los melillenses. Para ello, la organización desarrollará un programa de proyecciones para todos los públicos, con las mejores películas del panorama nacional e internacional. Gracias por ver el video.